¡Hola, hola chicos! Aquí estamos, otro día más En otro vídeo para el canal Y bueno, a ver Esperad un momentito, ¿vale? Ahora os hablo, porque igual con la música Bueno, vamos a darle aquí A Mario B, lo primero Vamos a darle aquí Vamos a darle y ahora os comento ¿Vale? Ahora cuando Bueno, ahora os hablo Vale, ahora os comento un poquito Bueno, lo primero Mientras aparece esto Lo primero, perdón por no haber subido Este juego antes, eso para empezar Quiero pedir perdón a todos mis Seguidores de Super Mario Bros Que os va a sorprender Que he subido cientos de vídeos de Mario Ya sea de la Wii U De la Super Nintendo De la NES Y nunca he subido Super Mario 64 Y digo Hoy es el día de subir el Mario 64 al canal Y nada, pues aquí lo tenéis Os he puesto esta mañana Bueno, ahora os digo Que no me gusta hablar cuando hay sonidos Bueno, aquí está Bueno, os comento un poquito Bueno, el juego está en inglés Eso lo sabe todo el mundo Yo no voy a leer nada Porque yo en su día lo jugué sin leer nada No sabía inglés Y eso que era más pequeño Pero bueno Esta versión es del emulador No es la mía original Como habéis visto esta mañana en Twitter He colgado algunas fotos Bueno, he colgado una foto De mi cartucho original Ya sabéis que todos que tengo la Nintendo 64 Que muchas veces en los videoblogs se ve Así que bueno He traído esta versión Porque es mejor Para grabarla Y porque si tengo que grabarla Con la Nintendo 64 Es mucho rollo Y se vería peor Así que bueno chicos Espero que lo disfrutéis Para mí Se va a convertir en el juego estrella De mi canal Aunque luego no tendrá muchas visitas Evidentemente Y nada Pues espero que lo disfrutéis Y solo voy a grabar Lo que son Nada El principio del juego Voy a coger un par de estrellitas Creo No me acuerdo mucho tampoco Y bueno El manejo Los controles Están súper bien Implantados en el mando Porque ya lo hice ayer Y nada Que disfrutéis del video Chicos No me enrollo más Vamos para allá Vamos para allá Bueno Es ¿Veis? Mirad La cámara La cámara es un poco troll Os aviso ya ¿Vale? O sea es Mirad ¿Veis? La cámara es un poquito Lo que es troll Mirad La cámara Se puede poner de Mario Pero Vamos a ponerlo de Lakitu Vamos para allá Es que A ver No sé cómo sentirme No sé cómo sentirme A grabaros esto Es que es Es como Mirad Mirad los árboles Los árboles Son súper graciosos Estos planos ¿Sabes? Bueno Vamos a poner la cámara De lejos Madre mía Que troll Buah Yo me acuerdo Que me tiraba ahí abajo Ahí abajo había algo En el agua O el agua esta Desaparecía ¿No? Luego Lo poco que me acuerdo Buah A ver Tened en cuenta que yo Que hace muchísimos años Que lo jugué Lo estoy jugando últimamente En el emulador En consola Pero bueno Bueno Vamos a entrar adentro Que si no me enrollo Ya me pongo a mirarlo todo Bueno Este tío A ver No lo voy a leer en inglés Si no voy a leer A ver Vale Este tío básicamente Nos dice que nos va a grabar Cogiendo estrellas A ver Vale Nos explica cómo va la cámara Vale Y nada Eso Vale Bueno Básicamente nos explica Cómo va el tema de la cámara Y eso Y Que nos va a grabar O nos va a filmar O algo así Tampoco es que en inglés Ya sabéis que es muy malo Bueno Pues vamos para allá Mira El amigo de Juan Hola Aquí sale todo guapetón Juan No sé lo que está diciendo Me da igual Este juego me lo pasé yo Siendo muy pequeño Y no sabía inglés ni nada Yo Bueno 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 Qué pasada ¿Os acordáis? Buah chaval A ver He querido traer esta versión Porque es la que mejor se ve O sea A ver Lo podía haber salido Lo podía haber A ver Lo podía haber subido De 22.64 mía Pero es un rollo Conectar la capturadora Buah No lo podéis ni imaginar Así que bueno Pues traigo este emulado Bueno chicos Vamos a conseguir Las dos Primeras Bueno Las dos estrellas Aquí estamos Vamos Vamos para allá Bueno Aquí tenemos que matar a la bomba Bueno Ya sabéis todos Esperad un momento Voy a quitar los cables del teclado Porque Buah Imaginaros que estoy grabando Y se para o algo ¿Sabes? Vale Ya está Mira Os digo Os digo Os digo una cosa Hay pocos juegos Que tenía tanta gana De grabar como este Os lo digo ya Vale Hay que apretar a B Hola Mira Estas son buenas Las bombitas rosas Estas son buenas Buah Que guapo Chaval Nada Espero que lo disfrutéis Vamos a poner la cámara lejos Como ahí Hasta Ahí va Bueno Si me veis ahí Muy fanboy Lo siento Mira Me voy a matar a esta Y Y Y Toma Hola Hola Que guapo Chaval Ahora vamos La cámara es un poquito Lo que ve Uy No se cae No se cae La cámara viene Uy Si se ha caído A que me da No veo nada Mira Se ha respameado Otra vez Las bombas La que había matado antes Bueno Si me veis así Muy en plan Fanboy Lo siento ¿Vale? ¿Esto qué es? A ver Eso si Os lo digo ya Me va a saltar un copyright Que me voy a cagar Chaval O sea Buah Lo tengo asumido ¿Vale? Que el vídeo me va a saltar copyright Lo tengo asumido Que me va a saltar un copyright Que vamos O sea Vídeo no monetizado En 3, 2, 1 Vale Aquí hay un truquito A ver A ver A ver A ver A ver como me acuerdo Chaval Es una vida Corre Corre Johnny Cójela Vale Por ahí se está Vale Por ahí se iba la bombita La bomba grande Lol Oh que me ha dado Oh Lol Corre Johnny Vale Vamos a coger Hostia Ay se había bugueado Mira vamos a coger la primera estrella Que la tiene este Ahora Me va a dar unas cuantas veces Ah que cabrón No se si me va a matar Pero bueno A ver si lo puedo matar yo antes Será él Si A ver Vale Ya está La primera estrella Vale Ya tenemos la primera estrella Epa Bueno Ahora nos mandará para afuera otra vez Veis Ahora nos tira para afuera Vale Xavi continúe Es que ayer estuve Ayer estuve lo que es Practicando un poquito por la noche Porque hacía muchísimo tiempo Que no jugaba Y claro Tenía que ver si grababa bien Si el juego iba bien Porque estuve configurando ayer el emulador Y Y bueno A ver Vale Pues venga Vamos a Vamos a seguir otra vez Vamos para allá Vamos para allá Nada Ahora vamos a ir directamente A por el boss ¿No? Para que veáis un poquito Tampoco Tampoco voy a subiros mucho Hostia me ha dado Tampoco voy a subiros mucho De este juego Porque Lo repito Este juego salta copyright Y mi Nintendo es un poco cabrona ¿Sabes? O cabrones O como queráis llamar Hostia Uy que guapo chaval Y os estoy grabando así Más o menos Para que veáis Uy se me escapa Vale Vale vamos a continuar Vale vamos Hola 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 Goldo Uy que se me das eh Vale vamos Ay que me choco Uy 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 Madre mía Ah Uy corre Johnny Corre Johnny Que me caen Que me caen Que me caen gotas de agua gigantes Vale Bueno ya estamos aquí Vamos a por el boss Lo malo que tenía este juego Era la cámara Un poquito Bueno un poquito no mucho Para que Para que vamos a engañarnos Eso si El juego El juego no está modificado Gráficamente Os lo digo ya El juego En la 64 Se ve así Tal cual lo estáis viendo Pero con menos resolución Vale vamos a ir por aquí A ver que hay aquí Acércate Corre Toma Uy que bueno Lo que no me acuerdo Para que era esto Esto de aquí A ver Os lo digo de verdad No se si hay que poner una No se si hay que meter una bomba Ahí dentro A ver Voy a irme por aquí Porque luego se respamean Los enemigos A ver Vale vamos por aquí A ver ¿Ves? Ahí está otra vez la bomba A ver si consigo atraerla Va que va que va Hay que atraerla hacia ti Pero bueno No me acuerdo si está A ver Voy a darle aquí El cartelito este Es que el manejo También es un poco A ver No sé No me acuerdo Como no me acuerdo Bueno como vais a ver el vídeo Pues ya me decís Para que eran esos cuadritos Bueno ahora vamos a intentar Que no nos de la bola Estas gigantes Que ahora no sabe ¿no? Ahí de la nada Las bolas Cabrones Bueno vamos para allá Uy Pero tú chaval Vaya hambre ya Bueno ya os digo Que el manejo Como me caiga No me caigo Uy chaval Copyright Que me va a saltar Mira Bueno aquí tenemos vida Pero no nos hace falta Bueno vamos para allá Bueno espero que os guste el vídeo De verdad Os lo digo de verdad Lo estoy grabando Con todo mi amor Primaveral La verdad es que Lo tenía que haber traído antes Este juego Os lo digo ya Lo que pasa que no he podido O no me Ahora tengo Ahora tengo el emulador El Project 64 Bien configurado Lo configuré ayer Y bueno pues ahora Veréis bastante Juegos retro El Nintendo 64 también Aunque tengo la mía original Pero es que es un coñazo Grabar con consolas antiguas Os lo digo ya Buah Tema de los cables La resolución Hola amigo Bueno pues ahora Tenemos que matar a este Que no No os podéis imaginar Lo que me costó Ayer matarlo Porque no me acordaba Espera Vamos a dejar que nos coja Hola Eh Buah Venga Eh ¿Lo matamos yo o qué? Venga va Le voy a hacer Mi truquito de Hola Acércate 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 Que te dé Alejo 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 Ne 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 Es como el de troleo A ver Es que no lo quiero matar Tan rápido Me da pena Uy ¡Hala, qué cojones! Buah, chaval, qué recuerdos, eh Madre mía Había una forma que si lo tirabas abajo volvía para arriba A ver si lo puedo... Lo que pasa es que, claro A ver Vamos a matarlo ya ¡Ay, que me coge! ¡No, no! ¡Hostias, hostias! ¿Veis lo que os he dicho? ¡Buah, me ha tirado para abajo, qué troll! Por hacer el tonto, chaval ¡Buah! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, qué cabrón! Él sí me ha tirado para abajo, eh Ven aquí, ven Ven aquí, volamen Claro, ahora me toca volverla a matar A darle las tres veces Sí, pues ahora te voy a matar bien Ya verás Por cabrón, te vas a enterar A verás Ven aquí Joder, macho, ¿no? Ahora Ahora, ahí Me has dejado mal delante de todos mis suscriptores Pues ahora te voy a matar Entonces, no, no, no Ni que Toma Ahí Che, nico Muere Vale, ya está What? 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 Vale, chaval Vale, pues ya está Vale, lo prometido es deuda Te voy a dar la estrella Toma Aquí tienes Mario Broster Toma y Alejo Bueno, pues ya tenemos dos estrellitas Sabe, continúe mismo Vale, vamos Estoy para afuera Pues bueno, chicos Hasta aquí El B10 ¿Esto qué es? ¿Por qué se puede entrar? Creo, ¿no? Mirad Hay otra Otra habitación Por aquí se puede ir hasta el fondo Nada, vamos a dar una vueltecita A ver Buah No me acordaba de esto, chaval ¿Y esto? Buah, qué guapo, chaval Mirad No me acordaba de esto No me acordaba de esto Desde esta parte de fuera No voy a leer los carteles Porque como no, ya sabéis que mi inglés es un poco Mierder Buah, qué guapo, chaval Es que vosotros no sabéis lo que se siente al grabar esto O sea, un montón de años después Tener en cuenta Tener en cuenta que este cartucho es del año 96, chaval Lo estoy mirando ahora mismo Porque bueno, ya sabéis que hice la foto en Twitter Vamos por aquí Igual, es una pasada grabarlo Me da igual el copyright Vamos a entrar por aquí Bueno, para que veáis ¿Habrá gente que no...? Vale Entramos por aquí Bueno, pues como veis Esto es otro nivel Esto de aquí es otro nivel Que si nos metemos Pues no me voy a meter ahora Porque si no se haría el vídeo muy, muy largo Mira, aquí está Hola, amigo Bueno, chicos Hasta aquí este vídeo de hoy Que tenía muchísimas ganas de grabaros Espero de verdad que os haya gustado Hacía ya días que no subía nada retro Y tenía esa necesidad La verdad De subiros algo ¿Eso de ahí arriba qué es? A ver El de ahí arriba también pide uno Y bueno, os hubiera grabado Mira, aquí también hay uno Os hubiera grabado un poquito más Pero ya sabéis que Nintendo es un poquito cabrona Con el copyright Y me va a saltar Os lo digo ya Me va a saltar ya Porque... Por menos salta Así que... Aquí no se puede hacer nada A ver ¿Ah, sí? ¡Hala, qué guapo! Bueno, vamos a hacer esto, chicos Venga, va Esta cosita rápida, venga Venga, esto es un extra del vídeo Venga Siempre me pasa lo mismo Me pongo a grabar y me lío, me lío Me enrollo Es lo que tiene... ¡La vida, la vida! ¡Oh, se me ha escapado! Es lo que tiene grabar Cuando no tiene nada preparado ¡Eh, alejo! Bueno Este vídeo va... ¡Oleí, chaval! Este juego funciona a 20 FPS, ¿eh? Y la gente quejándose ahora Toma Estrellita buena ¡Sí, señor! Bueno, ya tenemos otra, chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, chaval! Bueno, llevamos 18 minutitos de vídeo Grabando Ahí estamos Vale, ya tenemos 3 estrellitas Ya podemos acceder a las puertas de 3 Por aquí A ver Ya tengo 3, ábreme ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos para dentro ¡Guau, chaval! Este es el nivel Este es el nivel de la nieve, chaval ¡Guau! Es poco troll ese nivel Bueno, vamos a abrir la otra puerta de 3 Al final me lío, ¿eh? Con el juego este, chaval Vamos a abrir... No, esta es de 1, ¿no? También Ah, pero esta ya la he abierto antes Vale, 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 vale Ahí no se puede entrar Vale, vamos para afuera Vale, pedazo de cabeza tiene Mario, chaval Vale, había otra puerta de 3 Esa de ahí Vale, la derecha Iba a grabar Iba a grabar este vídeo en 2.0 Porque ya que lo estás haciendo en el ordenador Con el Mirilis Action ¡Guau, chaval! Este nivel sí que es troll el del agua, chaval ¡Guau! Menos mal que no lo tengo que grabar Para que lo veáis, chaval ¿Eso qué es? Mira ¿Es un bujo o algo? ¿Se podría entrar por ahí? A ver No, hostia ¿Pero eso qué es? A ver ¡Hala! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! Al final Al final me toca grabaros Esto, chaval ¡Guau! Me voy a morir Me voy a morir A ver ¡Guau! Una estrella de aquí Vale, hay que coger todas las estrellas rojas, ¿no? ¡Lol! Vale, si le doy ahí Nada más rápido Vale Tenemos dos Vale, a ver si podemos conseguir Pero ¿por qué no se me acaba el aire? Es lo que no entiendo A ver Ah, vale Cada estrella roja Vale, vale Ahí tenemos otra Vamos a coger primero las de abajo Y luego vamos a por las otras ¡Madre mía! No quería meterme en el agua Y estoy en el agua Vale, tenemos cuatro Guau, qué troll, chaval Qué trolazo, chaval El juego ¡Venga, corre, Johnny! Son ocho, ¿no? Creo que eran ocho estrellitas Vale, tenemos cinco Menos mal que no hay tiempo Si no, ya me hubieran matado Seis Aquí hay siete Mira esos pececicos ahí buenos, ahí Siete, siete ¿Dónde está la octava? ¿Dónde está la octava? ¡Lol! ¡Y la octava! ¡Cabrones! A ver ¿Dónde está la octava? No habría que coger todas estrellas, ¿no? ¡Ah, está allí, está allí! ¡Está allí, chicos! ¡Corre! ¡Corre, Johnny! ¡Buah! Ahí tenemos otra estrellita más La cuarta He empezado el vídeo diciendo que iba a coger solamente dos estrellas amarillas Y al final ¡Buah! Es que vaya canción, chaval Bueno, el vídeo se lo merece, que dure Me da igual Ahí tenemos la cuarta estrella A tope, chaval Se va a continuar Ahí estamos Bueno, vámonos Bueno Pues ahora sí que sí Aquí nos despedimos de este pedazo de vídeo Vamos a salir fuera Hay que despedir el vídeo fuera Bueno, chicos Pues nada Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo Del Super Mario 64 De la Ninti 64 Y nada Espero que lo hayáis disfrutado Como yo al hacerlo Ha sido muy bonito recordar viejos tiempos Porque en el vídeo he hecho cosas que no había hecho ayer O sea Lo del agua Bueno, se hubiera notado, creo yo Yo creo que se hubiera notado si lo hubiera preparado Así que bueno Pues bueno, chicos Aquí se despide un servidor Yoniboss Nos vemos en los próximos vídeos Y hasta luego, chicos Adiós Despídete, Mario Ahí estamos Adiós, chicos Hasta luego